¡Gracias por ver el video! Como siempre está acostumbrado nuestro socio fanzine Y ahora voy a presentar la edición número 105 de los poetas de las partes Que son dedicados a un gran dibujante llamado Fernando Laguna En la cual se hace un homenaje a su representación como miembro del fanzine Como miembro representante del arte abstracto Ayúdale a agarrar el micro Tenemos en la jefatura como director fundador Ricardo Vega Jaime El jefe honorario del arte abstracto como ya dije Fernando Laguna Silva La editora principal me presento Gabriel Lautapica de Zamante Ocharam Director literario de finanzas David Soto Que ahorita ya va a llegar Director literario y de productor de cámaras y filmaciones Manuel Mujica quien está grabando Y como personaje principal como ya tenemos acostumbrado en esta fanzine Es la rata Luego empezamos en esta fanzine con un édito Con un mensaje de nuestro gran protagonista De esta fanzine Fernando Laguna Que dice así Y que el arte sea cada vez un estímulo para vivir cada vez mejor en paz, justicia y armonía Y la protagonista principal, la rata Luego tenemos a Luis Mujica que viene del maricomio Ricardo Jaime que viene del cerro El Pino Fernando Laguna, del cerro Armatambo Gabriel Lautapica desde el panóptico David Soto desde el manual de instrucciones Luego, ahora voy a leer la edición realizada para los poetas del asfalto Que empieza así Con el personaje principal, la rata Edición poeta, edición número 105 Los trabajos artísticos de Fernando Laguna El noráculo de Chufre del arte extracto Y empieza así El internet de los 80 y 90 Un medio de edición La voz de los marginados Publicaciones, recortes, imágenes Visualización Atrayente a la mirada Tijeras, prepárense para triturar en pedacitos chiquititos Las líricas y los dibujos de esta edición Dedicada al gran señor maestro dibujante gráfico Su nombre es Fernando Laguna Chorrillano de nacimiento Al igual que en quien escribe esta editorial Participando desde 1998 hasta el 2015 En esta pequeña, no me gusta decirlo así Porque puede ser una ofensa para los poetas Por eso me disculpo Remistillas, llamémoslo así Que pues Que puede Que pues Esa revistilla Underground de los poetas de asfalto Y quien me había dicho Que hasta el número 100 De esta edición histórica Se iba a retirar Fernando Laguna Y ya aclaró su retiro Pero cuánto no me gustaría Que siguiera siendo miembro Pero seguro que las proyecciones Nunca han de faltar Y sobre todo la inspiración Me comentaba Ricardo Que no soy quien O que no tengo sombrero Para quitármelo O que me falta un pañuelo Para bailar un tondero O las palabras se me caen de la boca A la hora de tomar Una suculenta sopa de letras Para realizar una crítica De maestro sensei Del arte abstracto Y no es que no quiera realizarlo Es que existe una profundidad Que me eriza la piel Y digo No puedo creer que me pidas esto Richie Y me siento a pensar A observar fanzines contraculturales De los asfaltos Lo primero que ingresa por los ojos Son los dibujos A veces un poco más Que las palabras O viceversa